Siempre digo la vida sociopolítica del país es tan dinámica que merece siempre estar observándola cotidianamente y por sobre todo ver las diferentes formas de la que se le mira. Porque hay unos que miran desde un lugar, hay otros que miran desde otro y desde otro y el entender desde cada uno de esos lugares nos va a ayudar a comprender esa realidad del país. Julio Escarrún es docente de nuestra universidad y lo estamos invitando para que pueda ayudarnos a entender lo que está pasando desde su perspectiva, él es docente de nuestra institución. ¿Cómo estás Julio? Bienvenido. Gracias a ti. A ver Julio, yo quiero centrarme en un tema. Darle una mirada política al conflicto que estamos viviendo porque como que se han comenzado a esgrimir una serie de elementos que parecen interesantes. ¿Tú crees que este sea ya un momento el más fuerte, el más intensivo del enfrentamiento entre las dos alas del MAS? No, yo creo que todavía no se espera un recrudecimiento del conflicto al interior del MAS. A medida que nos vamos acercando al proceso electoral, este conflicto va a ir adquiriendo no solamente distintas aristas, sino que va a ir adquiriendo cada vez una mayor intensidad, creo yo. Las fuerzas que están en pugna en este momento están empezando a volcar sus cartas, a poner sus fichas sobre el tablero y a medida que nos acerquemos al proceso electoral, donde los réditos electorales de estas acciones sean mucho más directos, creo que va a haber un recrudecimiento en esta pugna interna al interior del MAS. Claro, porque pareciera que el alevista trata de socavar la posibilidad de la candidatura, primero de Arce y del grupo Arcista en este caso, y apuesta a una conflictividad social. Y apuesta además a que esta conflictividad social, el gobierno tenga una acción mucho más vertical, taxativa, coercitiva, del ejercicio de la violencia, y el gobierno se da cuenta y dice, no, no vamos a operar de esa manera. Y más bien, por el contrario, nosotros tratamos de victimizarnos. Sí, es como un juego de ajedrez. Las estrategias están en función a lo que hacen los distintos actores. El levismo reacciona ante el arcismo, el arcismo reacciona ante el levismo, y todos buscan presentarse no solamente como la opción viable, sino como la opción, entre comillas, correcta. Unos que batallan por elecciones, por ejemplo, judiciales, por una reforma de la justicia, cuando en otro momento la justicia era también un instrumento del poder para los que estaban en ese momento ejerciendo el poder, los otros buscan posicionarse como un gobierno conciliador, como uno capaz de lograr resolver los conflictos por otras medidas que no sea el uso de la fuerza. Porque al final de cuentas todo comunica, y en esta lógica de que todo comunica, cualquier acción realizada por uno o por otro va a ser explotada, para bien o para mal, por el otro bando. Ahora, ¿cómo ves el hecho de que hayamos transitado primero del ámbito discursivo fuerte al ámbito legal, con carga discursiva, y ahora ya hemos pasado al ámbito de la calle? Creo que no es un proceso lineal. En definitiva, ha habido un momento en el que la pugna se desarrollaba más en términos discursivos y poco a poco ha ido agarrando, ha ido obteniendo más materialidad. Pero esa materialidad no se da de manera lineal de las instituciones a la calle, sino que se puede combinar y va a depender de los momentos. Son lecturas de momentos políticos. En este momento está en la calle porque hay una demanda de fachada, tal vez en muchas de las ocasiones, que tiene una fuerza de legitimidad. Es decir, esta idea de elecciones judiciales, de la no prorrogación de los magistrados, tiene un respaldo legítimo y amplio de parte de la ciudadanía como para que la toma de la calle, sobre todo los protestas y los bloqueos de la magnitud en la que estamos viviendo, no sean tampoco rechazados por la ciudadanía. Pero en otro momento puede volver al ámbito institucional. Es decir, va a ser un juego que, con esta materialidad que ya ha tomado forma desde hace un tiempo, va a ir jugando en distintas arenas, dependiendo justamente de las estrategias que puedan ir gestionando cada uno de los dos lados. A ver, hace un momento atrás, cuando estuve en contacto con Katia Saucedo, abogada que estuvo trabajando con los abogados independientes para llevar adelante un referendo, me decía algo que es muy interesante e ilustrativo. Dice, en el último momento de su gestión, en el marco de la legalidad y la legitimidad, el Tribunal Constitucional emite una resolución donde casi, por no decir, lo inhabilita a Evo Morales como candidato. ¿Tú crees que dadas esas características sea posible que Evo realmente sea candidato? Ya no por el escenario procedimental jurídico de nuestro país, sino por la capacidad operativa, política, tanto en las calles como discursiva y institucional. Hay que tener en cuenta que esta capacidad de movilización, la capacidad de las calles, la discursividad, sí tiene efectos políticos sonamente fuertes, pero al final lo que cuenta es lo que se toma formalmente, lo que las instituciones del Estado consideran como lo válido legalmente. Y en este momento yo no descarto una candidatura de Evo Morales, no porque, más allá de la sentencia constitucional, que como bien comentabas ha entrado casi de refilón en los últimos momentos de un periodo dentro de la legalidad, por más de que ahora apuesten o el discurso oficialista sea de que también son legales, sabían que pasado el momento cualquier decisión puede ser un poco más fácilmente revocada. Pero, más allá de la legalidad, en ese momento la pelea no es de índole jurídica, porque así como hay una sentencia constitucional de finales del año pasado, tenemos la sentencia constitucional de 2017, y va a ser una cuestión de quién maneja mejor sus fichas, no solamente en la calle, sino también en las instituciones del Estado, para ver al final cuál de los dos planteamientos, de las dos posiciones jurídicas, por así decirlo, va a ser la que va a valer. Creo que la decisión no va a terminar siendo jurídica, por más de que la fachada sea jurídica, la decisión va a ser meramente política, y al final cómo se juegan las influencias y las relaciones de estos dos grupos de poder. Porque hay una cosa aquí, ¿no? Primero que yo me imagino, ponte en el contexto cuantitativo únicamente, hay un grupo de la población no despreciable que le dijo no al movimiento al socialismo, y ahora hay un grupo del MAS que está peleando contra el propio MAS, dividido. Por lo tanto, en términos cuantitativos, Evo ya la tendría difícil. Sí, una candidatura de Evo Morales, más allá de que se pueda dar, realmente creo que tiene menores chances de ganar, de cara a 2025. No solamente porque tiene, como dices, un sector opositor que ya de entrada le ha dicho no al MAS, sino que también tiene un sector al interior del MAS que le ha dicho no al propio Evo Morales. Sin embargo, tenemos que también entender que muchas veces los electorados actúan también de manera estratégica, y pueden ejercer lo que se denomina esta coordinación estratégica, es decir, pueden votar por alguna preferencia que no sea su primera preferencia política, con tal de un interés superior. Y si este electorado masista, su interés superior es que no retorne el neoliberalismo, que no retorne la oposición, que no entre la oposición al poder, puede en alguna instancia dejar de lado su rechazo Morales con tal de que no vuelva a la oposición. Algo similar puede pasar desde el otro lado. El voto opositor puede eventualmente apoyar una candidatura de Luis Arce si eso significa el no retorno de Evo Morales. Es decir, no hay una relación directa y automática. Los electorados se comportan de manera muy compleja y simplemente poner y particionar en estos dos grupos, opositores y oficialistas, y dentro del oficialismo, hoy mismo es usar sismo, y pensar que se van a quedar en esas parcelas con fronteras muy claras, es poco real. Porque al final de cuentas los electorados son volátiles, van de un lado a otro y tienen una serie de incentivos que pueden generar y que pueden provocar esos excepcionales. Obviamente, para que se dé esta situación de coordinación, tiene que cumplirse un montón de condiciones, que no siempre son fáciles de cumplir, pero están ahí ante la posibilidad. Y si se van a cumplir o no para 2025, es todavía muy pronto para decirlo. El escenario no, ni siquiera es un escenario electoral, todavía es un escenario político con miras a la electoralización, pero hay mucho trecho que cubrir antes de llegar a ese momento electoral. Sin embargo, a ver, pongo y quiero plantearte, se convierte en un escenario de oportunidad y de, no sé, tal vez de inaugurar un nuevo ciclo cuando estamos frente a una crisis, entre comillas voy a ponerlo, de la crisis del oficialismo, el MAS con sus dos partidas, pero no solo es el oficialismo, también hay una suerte de crisis en comunidades ciudadanas, sabes que hay un grupo importante que se ha escindido, creemos también en unas pugnas muy fuertes a nivel regional, y estamos en un momento muy peligroso caminando en el ámbito económico. Regularmente la historia de nuestro país nos habla de ciclos de más o menos dos décadas de procesos políticos. ¿Tú crees que es un momento de oportunidad? ¿Crees que puede entrarse a un proceso de crisis de la cual pueda emerger y a un nuevo escenario político? Sí, yo no descartaría un escenario de crisis, sobre todo porque al margen de quiénes son los actores del momento, que esos actores pueden modificarse de un día para el otro, si la sentencia constitucional se ratifica, Bob Morales sale de esta lista de actores, si más bien gana el evismo por alguna razón, sale Arce de la lista de actores, los candidatos de opositor siempre han sido muy volátiles. ¿Pero pueden salir los dos? Incluso pueden quedarse los dos, es decir, más allá de los actores, creo que se puede abrir un espacio tanto de crisis, pero también de oportunidad de cambio de ciclo político, en el sentido de que, de no quiénes están al frente de la política, sino cómo se relacionan esos que están al frente de la política. Porque desde la llegada del MAS al poder, el 2005, pero sobre todo desde el segundo periodo de Bob Morales, desde la elección del 2009, se ha inaugurado un periodo en el que la lógica de relacionamiento entre los actores políticos ha sido de imposición, ha sido vertical, ha sido de hegemonía, de una lógica mayoritaria. No ha sido esta búsqueda de consensos, esta negociación en la que uno reconoce la fuerza del otro, siempre ha sido más bien tratar de aplacar al otro. Y creo que este espacio de crisis, o esta lógica de relacionamiento entre los actores, en una situación en la que ya no tenemos una mayoría clara, puede hacer aguas, ahí se generaría esta situación de crisis. Alguien se quiere imponer y no tiene la fuerza, los números, por así decirlo, para imponerse sobre los otros, pero esa crisis te puede abrir la necesidad nuevamente de volver a la lógica de consensos, de negociación, de entre los propios actores políticos, indistintamente de quienes sean. Y al final de cuentas, creo que eso es también de alguna manera saludable para la democracia, siempre y cuando esa negociación y esos consensos no involucren el cuoteo especialmente en otros órganos del Estado, que se queden en los espacios políticos, que los espacios netamente políticos son el Ejecutivo y el Legislativo. Hay que reconocerlo, no es nada malo, son propios, son órganos meramente políticos. En cambio, el judicial y el electoral debieran estar al margen de esta política, no siempre lo están, pero siempre hay que tratar de cuidarlos, de que se queden al margen de esta lógica política, sea de mayoría o sea de consenso, indistintamente de cuál de las dos. ¿Podría ser también un espacio de oportunidad para nuevos actores? Es decir, Morales ya con una historia, Arce con su propia historia, etc. Se habla mucho de Andrónico, de otros líderes. ¿Puede también darse una oportunidad? Porque, digo yo, en un momento cuando Evo ya no va, seguramente en contraparte va a querer que Arce tampoco vaya. Y en la lógica del más común instrumento grande podría normalmente pactarse un consenso para llevar a otra persona. Podría ser un escenario, me parece que no es tan, me da la sensación de que no es tan viable ese escenario de que en este momento se pacte entre las dos facciones para una tercera vía, por así decirlo. Sobre todo porque ha habido muchos ataques y una pelea bastante férrea entre los dos bandos y veo difícil esta tercera vía para 2025. Eso no niega que en adelante pueda ser la oportunidad para nuevos actores al interior de los partidos. Y en realidad es todo espacio de crisis, todo espacio de transformación, de movimiento, de dinámica en la política es espacio para la emergencia de nuevos liderazgos en general. Simplemente hay que tener cuidado de qué tipo de liderazgos y la procedencia de estos liderazgos. Porque normalmente cuando se dan espacios o momentos de crisis emergen liderazgos que pueden no ser del todo democráticos, que pueden plantearse de manera mesiánica y más bien ser contraproducentes para la propia democracia, que pueden ir a tratar de volcar todo el sistema político, toda la estructura política a nombre del recambio, y puede tener esos sus riesgos. Entonces, se abre una puerta en la que pueden entrar todos, los buenos, pero también los malos liderazgos. Ahora, ¿qué pasa con la oposición en este contexto? Porque si te das cuenta, pareciera que las pugnas del MAS hubieran vuelto oficialismo y oposición y como que vemos arrinconada a una oposición que en términos de resultados electorales no es despreciable, es casi el 45% de la votación. Entonces, ¿pero por qué se subalterniza tanto? ¿Para la oposición también podrá ser una oportunidad? Sí, en definitiva es una oportunidad porque en esta pelea al interior del MAS se pueden dejar espacios vacíos para el crecimiento electoral de la oposición. El problema está en que esa oposición, ese 45% que con toda claridad tú mencionas, no pertenece a un grupo, no es un grupo opositor. Actualmente son dos grupos opositores generales, pero dentro de los cuales también hay peleas, hay pugnas internas. Es un espacio para la oposición cada proceso electoral, sin embargo, más allá de la propuesta, porque siempre se dice que la oposición no tiene propuesta de país, no tiene visión general, sino que simplemente compiten procesos electorales, más allá de esa propuesta en términos generales, el mayor problema de la oposición tiene que ver con sus estructuras políticas, sobre todo sus estructuras partidarias. Las oposiciones no tienen un aparato partidario de la magnitud del MAS, por ejemplo, o de los anteriores partidos que estaban en el sistema político boliviano, como para poder hacer frente a las necesidades de la realidad boliviana. Es decir, no solamente que no tiene aparato partidario como para mantener disciplina dentro de sus propios legisladores, que ya de por sí es un elemento importante y que podría ser aprovechable mucho más en una situación de disputa interna dentro del MAS, sino que tampoco tiene un aparato para conectarse de manera tan institucionalizada con la propia ciudadanía. No tiene vínculos con la ciudadanía, al menos no en todo el territorio. Comunidad ciudadana, por ejemplo, tiene algunos vínculos un poco más fuertes, tal vez en algunos territorios, dependiendo de liderazgos personales principalmente, creemos definitivamente tiene un vínculo fuerte con Santa Cruz, pero se queda dentro de los límites de Santa Cruz. Un poco pasa a ven y a pando, pero igual con mucha dificultad. Lo hemos visto en la elección no solamente nacional, sino también en las subnacionales. Entonces, no hay una propuesta partidaria, sólida, con vínculos en la ciudadanía y con estructura que permita encauzar esa propuesta opositora o la eventual propuesta opositora. No vemos un proyecto tampoco. Exacto, pero más allá del proyecto es, incluso si tuviera un proyecto, ¿qué vehículo utilizas para implementarlo, para llegar a la gente? Y sobre todo, eventualmente, para hacerlo realidad dentro del sistema político. Incluso si pudiera haber proyecto que de aquí, mañana, en un mes, en un año, puede salir un proyecto político, hay gente muy inteligente dentro del MAS, como dentro de las oposiciones. Entonces, los proyectos pueden darse. El tema está cómo llevas ese proyecto político que eventualmente puede salir a la población, a que se conozca, pero también a hacerse realidad en el sistema político. Porque no solamente es plantear el papel, es de ese papel volverlo realidad. Y volverlo realidad es jugar el juego de la política, las relaciones que se puedan dar producto de un nuevo proceso electoral y la conformación de una nueva correlación de fuerzas en el legislativo. Gracias, Julio, por la gentileza al aceptarnos conversar con nosotros. A ti, Omar, por la invitación. Muchísimas gracias, Julio Azcarum, docente, politólogo, y la posibilidad de mirar una otra forma de mirar lo que está sucediendo en nuestro país, en la vida dinámica sociopolítica que tiene Bolivia.